Mulata Mulata Ay dime que tiene tu boca que seduce y que me remata Dime que debo hacer para olvidarme que estuviste en mi cama Por las mañanas al despertar Mulata El tiempo que viví contigo no lo cambiaría jamás por nada Son cosas bien profundas que llevo siempre conmigo aquí en el alma Hasta la muerte y hasta el final Quiero que tu vuelvas a vivir conmigo Yeah, yeah Esta vez yo quiero ser de ti El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefieren mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Toda una vida para amarte sin reserva El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefieren mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Y toda una vida para amarte sin reserva Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quiero que tú vuelvas a vivir conmigo, esta vez yo quiero ser de ti, el solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. Oye mulata, mira que tú estás buena, movimiento de cadera, mulata, movimiento que me mata, mira mulata. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. Oye mulata, mira que tú estás buena, oye mulata, mira que tú estás buena, movimiento de cadera, mulata, movimiento que me mata, mira mulata, el solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas costillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta, toda una vida para amarte sin reserva. ¡Cantan! 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 Gracias.